¡Suscríbete al canal! Te invito a un casino a jugar. Casinos que yo autoricé. ¿Quieres más dinero para becas? Vamos más allá. Hablemos de cómo hacemos business con la educación. ¿Lo hacemos? Hay suficiente margen dentro del enorme presupuesto para robarnos una lana. Si no sabes cómo, yo te explico. Pateaste el reto. Me dejaste vestido y alborotado. Pero seguiré fregando porque no tengo nada que hacer. ¡Suscríbete al canal! 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 Muy buenas noches, Cavernícolas. Bienvenidos a Operación Mamut, su programa de la era cuaternaria. Y esta noche lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, nuestra Marta Villalobos, nuestra Lady Apache, Nora Huerta. ¡Buenas noches, mamá! Con todo viene, Nora, con todo. En esta otra esquina, del lado de los técnicos, el científico, Jairo Calixto, al barran. ¡Venga, venga! ¿Cómo están? Oye, ¿tú qué semana? Justo por eso empiezo, como si estuviéramos en el pancracio, en la lucha libre, porque esta semana se puede reducir la pugna, la lucha en lodo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. ¿A quién le van? Pues mira, la verdad, yo le voy más al Judicial, pues tiene más privilegios. ¡Oye! Tiene más Suburbans, tiene más iPads, más teléfonos. ¿Seguros para todos? No, seguro para cualquier cosa. Trato en el aeropuerto especial. Lanita, parita, restaurantes de lujo. Nada, ¿tú crees que van con doña Pelos a los de su aperro? Hay lana para cambiar de lente. De lente, si no quedas de cualquier lente. No, no, no. En el Ejecutivo ni un café te invitan, ¿sabes? Ni galletas. Ni galletas. Además, un seguro por si hay peligro. Por si hay problemas, salir volado. No salen idiosos. No le quitan a los ministros y a sus familias los derechos que con justicia se han ganado. ¿Qué van a hacer esas pobres familias? ¿Qué malo es el pueblo bueno? ¿Qué quiere quitarle sus privilegios? Oye, pero Broso dice que, ah, no, es el mejor dinero que ha dado nunca jamás en su vida. El mejor invertido, el mejor invertido. Y la doña Denise, la doctora también. Ah, la doctora. ¿Qué dijo la doctora? Lo mismo que no. ¿Qué va a mandar mensajes por palomas? Que ya no tenemos derecho a traer este celular ni nada. No, pero no es lo mismo traer un celular. A ver, a los ministros les asignan seis celulares por piocha. Y otra que te lo compres a doce meses sin intereses, mano. Pues sí. Y lo pagues de tu bolsillo. Para que se te rompa el tercer día. Estás llorando. No, no, no. Mira, lo bueno es que los ministros no están solos. Ya salió don Santiago Krill. Ya lo acabamos de ver ahorita, ¿verdad? Qué padre mensaje. Ya le contestó al presidente de que lo bateó en su red. Yo te reto. Oye, pero ya le va a enseñar otros negocios como los de los casinos. El bingo, el bingo. El blackjack. El blackjack. Fíjate, hoy que hacía de maestro, Jairo y que a ti te pusieron tu manzanita ahí. Porque eres un maestro, un maestro de la sátira política. Fíjate, Santiago Krill, dentro de todo, también es maestro. Nos ha enseñado que siempre se puede caer más bajo en tu carrera política. Siempre hay manera. Sí, sí hay manera. Oye, Lili Tellez, ¿qué nos enseñó esta semana? ¿Qué te ha enseñado a ti, Lili Tellez? Esta semana que no hay que tener vergüenza de ser de ultraderecha. Es una maestra porque enseña el cobre a las primeras de cambio. Y no le da pena ser así como es. Vicente Vox también está feliz. Vicente Vox está feliz. Monreal también mostró, pues, que puede ser noble. Sí, y que es mejor ser nada a traicionar a tus amiguis. Oye, es una bonita lección. Además debe estar triste porque, pues sí, Sandra Cuevas, en el dancing in the dark, en el tacón dorado. Sandra Cuevas también es una maestra. Nos ha enseñado que siempre se puede perrear más bajo. Exacto. Que pelotazo se gana la selección. Una luchadora, lo mismo te riega que te hace perreo hasta el suelo, ¿no? Hombre, está... Y no solo hay que aprender de la gente de aquí, hay que tener los oídos y el corazón abiertos. Por ejemplo, el senador John Kennedy nos enseñó... Eso. ...que si en Estados Unidos estaríamos comiendo comida para gatos en un callejón como Don Gato y su pandilla, Benito. ¿Y por qué Don Gato? ¿Por qué vamos a... No lo sé, ¿por qué nos dice así? ¿Por qué no nos quiere, señor Cácero? ¡Oiga, Don Gato! ¡Oiga, Don Gato! ¡Oiga, Don Gato! ¡Oiga, Don Jairo! ¡Oiga, Don Gato! ¿Por qué vamos a... Don Jairo y su pandilla, ¿por qué? ¿Por qué no nos quiere? ¿Qué le pasa? Pero además, lo bonito es que yo vi que luego, luego, este, en la oposición, Claudio 3X, Marquititito Cortés... ¿Nos defendieron? No, 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 fueron a comprar whiskas. ¡Ah! ¿No? Yo dije, ya salieron... Su votación y Loret y todos fueron a comprar sus whiskas. ¡Charles! Oye, pero Cabecita de Algodón, ya les recordó que hay mucha banda mexicana por allá, entonces que no anden insultando, porque se puede ver reflejado en el voto. También votan y, bueno, pues... En fin, así está la cosa esta semana, además con tu denuncia de ese prócer... ¡Oye, Agatel! Al doctor Agatel, ¿qué? ¿Por qué me están denunciando a Agatel? Bueno, sabes, los 400 millones de fallecidos... No, 8,999... Le quiero dejar la culpa hasta de crear el virus, este, de... Pero de los muertos de todo el mundo, a ver, se les olvida, se te olvida... Que teníamos problemas de obesidad, problemas de... Muchos problemas de salud, por el desmadre que tuvimos antes en todos los otros sexenios... No, los hospitales que no crearon realmente, que nada más los impusieron de prueba negra... Fuimos de los primeros que reconvirtieron hospitales, o sea, nos encerraron en nuestras casas... ¿Qué parte no les gustó? A mí lo que me da tranquilidad es que la denuncia la está haciendo, este, Javier Cuello Trejo... Copelazo Cuello Trejo, sí... Entonces, es más fácil que en el proceso vaya primero a la cárcel... ¿Quién es ese abogado? Recuérdale a la gente quién es ese abogado... No, bueno, pues un policía, un personaje bastante siniestro de la política nacional... Sí, perseguidor, de los más manchados... En los temas de seguridad interna, ¿no? A Mañanadón, sí... Trabajo con Salinas, con de la Madrid, de López Portillo... Te torturaban, que te desaparecían, ¿verdad? De esa época... ¡Qué bonita! De esa época que añoran... El México que se nos fue, como diría... Es el de Krause, el que añoraba Krause, el de la dictadura, perfecto... En fin... Oye, pero de verdad la Suprema Corte están mostrando ser... ¡Buitres carroñeros! O sea, ya el plan C, saquese para allá, por suerte, tenemos más que el plan C. Tenemos más que el plan C, en el 24 vendrá el plan Sobe C, ¿verdad? Pero bueno, y hoy, déjenme decirles que nos acompaña aquí, en la Piedra de los Sacrificios, una científica que encabeza una profunda transformación en el CONACYT, ahora CONACHE, y que ha sido atacada por quienes han perdido grandes prebendas a costillas de esta institución. La doctora María Elena Álvarez Buya estará en la caverna. ¡Woo! Y saludamos a las cazadoras de Tepexpan, que le ponen música a los versos del gran poeta prehistórico Jabalichumacero. ¡Alis, Kitzia y Rack! ¡Au! Buenas noches, Mesoamérica. Buenos días, Ciudad Esmeralda. Aquí les va su efeméride cuaternaria. ¡Que broten los efluyos del pasado! Un día como hoy, pero de 1903, surgió la primera torta ahogada. ¡Aaah! ¡Claro, claro! Un delicioso antojito tradicional allá de la perna, tapatía. Oigan, pero ¿cómo surgió? Resulta que una torta de carnitas se acercó a la orilla de una cubeta de salsa roja para admirar su reflejo como Narciso. ¡Aaah! ¿Quién no lo ha hecho? ¡Qué romántico! ¡Aaah! ¡Irse a mirar ahí! Pero seguro se cayó y como las tortas no saben nadar, pues se ogó todita. ¡Aaah! Tristemente así fue. Lo bueno es que ya ahogada la torta, quisieron abrir el puesto. ¡Bendito sea, señor! ¡Bendito sea, señor! ¡Wow! ¡Qué maravilla! Pero bueno, mañana es día del maestro y la maestra y no podemos continuar sin antes saludar a la gran maestra de la cultura madre. Con ustedes, la colosal, cabeza Olmica. Amigos, tengo miedo. Ando malita de mi espíritu. Ya me dio espanto. Bueno, ¿se asustó con el temblor o qué? No, hasta eso que no. Yo entiendo los enojos y las sacudidas de la Pachamama, pero los espectros, los entes y los vientos chocarreros sí me dan miedo. Es más, ¡me dan horror! ¡Ay, pero no tengan miedo! Ya sabe que nosotros estamos aquí para protegerla. Mare, no me siento muy segura que digamos de tiempo raro, ¿ah? Yo no soy supersticiosa, pero la otra noche oí ruidos muy raros. Sentí la perecencia de un ente verídico y no lo vi. Pero les juro que escuché clarito cómo se arrastraban cadenas por todo el estudio. ¡Ay! Cadenas por todo el estudio. ¡Ay! Seguramente era Xochitl Galvez, cabeza, que andaba ahí mostrando lo que tiene en su cajón. No, no, por eso, este, eso causa la verdad mucho menos miedo que sus ideas políticas. Así que tranquila, mire, como seguramente no vio el video, se lo vamos a mostrar a usted y a todo el público. Vamos a verlo. Síganme para que les enseñe. Pues miren. Ahí. Estos son los lazos que suelo usar para amarrar lonas. Aquí ya tengo, porque siempre así sale de rápido. A ver. Aquí están las famosas cadenas. Hay de varios tamaños, dependiendo a lo que queramos amarrar. No, bueno, es la nueva cosita. ¿Quién guarda eso? Trampas para oso. O sea, ¿le falso el cinturón de castidad o qué? Ese lo trae puesto. ¡Ay, no! Bueno, como buena panista, por favor. En fin, amigas, amigos, amiguis, es momento de recibir a una mujer que trabaja para darle otra cara al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología y que ha resistido los embates de quienes se han beneficiado de este organismo. Le damos la bienvenida a la directora del CONACYT, María Elena Álvarez Buya. ¡Bravo! ¡Bravo! Bienvenida, María Elena, a la Piedra de los Sacrificios. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias por venir con nosotros porque queríamos, pues, contarle a nuestro público un poco desde este espacio más relajado, donde nos podemos dar el lujo de reírnos, de hablar de una manera más coloquial, que le platicase a nuestro público un poco lo que ha estado sucediendo con el CONACYT, un espacio, una institución que durante mucho tiempo como que ni la pelaban y de repente se empiezan a hacer transformaciones importantes en él y resulta que a todos les importa muchísimo lo que pasa en el CONACYT. Cuéntanos un poquito y brevemente, ¿cómo nace este instituto y qué fue lo que hicieron de él los sexenios anteriores y qué estás haciendo ahora con esto? Bueno, pues, este consejo, siendo la cabeza del sector del quehacer científico y tecnológico, tenía, digo, tenía antes del neoliberalismo el encargo de coordinar justamente las políticas de investigación científica, de desarrollo tecnológico y de cómo llevar estos desarrollos también a las industrias, para fortalecer nuestra capacidad industrial y nuestra capacidad de ser soberanos tecnológicamente, en vacunas, en cuestiones de energía, producción de alimentos. ¿Y qué pasó? Pues, poco a poco, esta institución tan noble, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, antes, ahora el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, en plural, que no hay una sola ciencia, hay muchas formas de hacer ciencia y de aplicarla, pues, durante estos sexenios, después de Salinas, ¿no?, obviamente Fox, Calderón, Peña Nieto, poco a poco se fue desvirtuando la labor de este CONACYT y empezaron a utilizarlo para hacer transferencias multimillonarias a instituciones privadas sobre texto de la llamada innovación, que México se iba a volver país innovador, que íbamos a tener, pues, grandes desarrollos, y se transfirieron con este, pues, eslogan, con este pretexto, más de 45 mil millones de pesos. Es un montón de lana. Y las empresas. Pero empresas que tenían, además, dinero, ¿no? Empresas privadas, o sea, el dinero público se iba para apoyar el desarrollo tecnológico de empresas privadas, como Kimberly Clark. Ah, vale. Ajá. ¿Qué otras empresas estaban? Kimberly Clark, Volkswagen, Intel, Honeywell, Monsanto, Bayer, en fin. BMW. 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 Y también para hacer salsas de pizza. Fíjate. O sea, no era nada más. Y serían buenas las salsas de pizza. Mejoraba sustancialmente. No las probé. No, no. No, pero bueno. No era la función, no era la función que tenían. No, claro. Bueno, tener el papel más esponjocito a lo mejor sea una buena innovación. Que pague Kimberly Clark sus investigaciones para hacer mejor papel, ¿no? Al final no tenía. O sea, y ese dinero se podía estar utilizando, nos ubicamos ahora en el presente, pues para apoyar justo a la gente. Vacunas, una agricultura sustentable. Y además para promover la investigación científica. Yo soy científica, vengo de una familia de científicos y soy parte de la comunidad científica. Y en 2017 y 2018 hubo cero pesos, cero centavos para nuestros proyectos de investigación. Al mismo tiempo que había estas transferencias, todo el sector público, que es donde está la mayor parte de la comunidad científica, nos quedamos sin un solo peso. Es más, sin un solo quinto. Los investigadores no recibieron dinero y las empresas privadas sí. Y sí se lo llevaron. Bueno, pues vamos a ahondar en esto, María Elena, pero primero vamos al noticiero prehispánico y regresamos aquí. No se vayan. Muy buenas noches, todos. Bienvenidas al noticiero prehispánico. Yo soy Cuauhtamoc, el águila que vibra más alto que Marta y Gareda. Y yo soy Hernán Cortés, altanero, precioso y orgulloso. Usted me conoce y me conoce muy bien. El senador gringo John Kennedy afirmó que sin Estados Unidos, México estaría comiendo comida para gatos en una lata. ¿Y qué tienen contra los que comemos huiscas, eh? Son deliciosas, tienen vitaminas, minerales y dejan mi cabello suavecito. Tocad. Sí, y también, ¿sabes que sacan cálculos renales a los gatos machos? Ay, Cortés. Lo cierto es que poniéndonos en la lógica del senador Kennedy, sin México, Estados Unidos estaría comiendo caca. Y en una lata. Tras el veto de la corte al plan B electoral, el Tlatón y AMLO denunció los privilegios que gozan los miembros de la Suprema Corte de Justicia. Otro ataque bajo y artero a nuestros valientes ministros, eh. Y además, ¿cuáles privilegios, eh? ¿Que no ganas tú 300 mil pesos mensuales? No. ¿No tienes aguinaldo de 588 mil pesos? No. ¿No? ¿No tienes coche blindado? ¿No tienes escoltas? ¿Apoyo para gasolina? ¿Un mes de vacaciones? ¿Apoyo para lentes y estímulo por antigüedad? No. No, pues estás jodido, hermano. En otra información, el gobernador de Fosfolión, Samuel García, reveló que su mamá lo presiona para que se lance por la presidencia de la República. Ay, por favor, pero qué mamada esos consejos. Mejor vamos al reporte del clima con la diosa Coyolxauqui, que al fin regresó de su luna de miel. Adelante, Coyol. Buenas, buenas, pues ya acabo de vuelta, eh, con muchas ganas, con muchas ganas, pero de regresarme a la playa con mi Moctezuma, bebé, de veras, es que ha estado bien recate bien, horriblísimo al regreso a la ciudad. Está toda contaminada, toda ruidosa, y luego vamos llegando y nos pichis tiembla, y no sonó la méndiga alerta, que es que porque el que primero lo huele es que por de que debajo lo tiene, ¿no? No, no la chiquen, de veras, así de veras no se puede. Le encargo que se remita a leer el guión y a dar el clima, por favor. ¿Para qué les doy el piche clima? Si está bien locochón, o sea, en un ratito sale el sol, ¿a poco no? Y a los cinco minutos se nubla, luego, luego empieza a llover el diluvio, y a los tres minutos ya se acabó y acabamos todos inundados. O sea, es lo que le vienen a llamar la pre-invitación precoz, ¿no? Sí, no, sí. O sea, el clima está bien loco, como el piche Twitter. No, bueno, o sea, de veras no tiene caso. O sea, asómencen a ver su ventana suya, de ustedes verán que está bien raro. Gracias, ¿eh? Es que está raro el clima, está raro. Ahora están ustedes bien informades. ¿Y saben qué? ¡Abró! Ah, digo, ánimo. ¡Ah, no! Ya deja de tragar eso, de veras, te va a hacer daño. A ver, 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 a ver. ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Nueva sirenita! ¡Bomba! Buenas, desde acá les agradezco todas las felicitaciones que me mandaron por mi 85 aniversario. No pude venir con ustedes porque me hicieron una fiesta increíble. No saben, estaba la Doña, José Alfredo, María Candelaria, Sor Juana, Lola Beltrán, El Peso Pluma, Juan Gabriel. Ya no me acuerdo si era fiesta o era un video de Luis Miguel, pero estuvo muy buena la verdad. Ay, lo que sí es que ya no aguanto a estos gatos que no dejan de cantar la del Peso Pluma. No tienen demor a Dios, de verdad. Ya, fetiche, frega Tolomé, no la chiflen que es maullada. Ya cántense otra. Les digo que no tienen remedio. Pero en fin, si no puedes con ellos, úneteles. Ahí se ven. Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola. Me gusta pa' mí. Estamos de vuelta en Operación Mobut, Mobut. Y seguimos platicando con la doctora María Elena Álvarez Buya sobre todas estas transformaciones que ha habido en Conacyt. Y quisiera plantear algo que puede ejemplificar muy bien, que es el tema del maíz y la defensa de un poco la alimentación que tenemos en México. Y cómo una empresa como Monsanto, que es una empresa poderosísima, multimillonaria, ha invertido muchísimo para que su maíz transgénico entre a México. Y no solo eso, sino que cambia nuestro maíz originario o nuestros maíces originarios, pero pagan mucho dinero para que se hable bien de ellos en los medios, para que se diga que no hace daño, que son tonterías. Tú has estudiado mucho ese tema y te lo pregunto porque el Conacyt de antes estaba dándole dinero a Monsanto para justo hacer esto que va contra la salud y contra nuestra soberanía alimentaria. Porque sabemos que Monsanto además registra las semillas, se hace propietario de eso y además modifica genéticamente las semillas que son de aquí. Bueno, pues sí, ese es un tema que ejemplifica cómo estos apoyos, más que favorecer a México y a los campesinos, a la salud, a la alimentación, estaban favoreciendo a intereses, a grandes intereses transnacionales que lo que buscan es hacer negocio, el negocio más grande del mundo, imagínate, con las semillas que son la base de la alimentación, teniéndolas en vez de como un bien común, como las comunidades toda la vida, a lo largo de miles de años han mejorado, estas semillas las han hecho públicas, las han hecho bienes comunes. Mientras que estas compañías lo que quieren es tenerlas como privatizadas. Los transgenes sirven como etiquetas justamente para poder tener la patente, pero la privatización de toda esta riqueza que es la base de la alimentación. Y México tiene miles de variedades de maíz nativo que son mucho más nutritivos, que además crecen en diferentes condiciones y que producen maíces diversos para nuestra riquísima cultura culinaria. No es lo mismo el maíz de las tortillas que el que se usa, sobre todo tierno en los tamales, o el del pozole. Es un maíz totalmente diferente. Y también los maíces de colores con una finalidad también ritual muy importante. El maíz está en la raíz de nuestra cultura y también es la base de nuestro porvenir. Entonces, bueno, penetrar de esa manera, colonizar de esa manera tan profunda con esas tecnologías transgénicas, que además han demostrado su fracaso. O sea, ni aumentaron los rendimientos, producen daños ambientales tremendos y también implican riesgos a la salud. Por ejemplo, están muy indisolublemente asociadas a tóxicos como el grifosato. Entonces, bueno, es un modelo tecnocientífico, pero que con la investigación científica sin conflicto de intereses, se ha demostrado que es muy lábil y que no está hecho para mejorar la vida. Es decir, es una ciencia deshumanizada. Y eso es lo que ahora nosotros queremos recuperar en México, de manera muy novedosa, porque es la primera vez a nivel mundial que una carta magna mandata el que la ciencia, el quehacer científico y todos sus productos, sus resultados, sean un derecho humano. Es decir, que todo mundo tenga acceso a estos resultados de la ciencia y también a poder hacer ciencia. Y en el mundo occidental, con todo el sistema neoliberal, se fue cooptando cada vez más a la investigación científica, no para el avance del conocimiento y para el beneficio de la humanidad, sino para el lucro. Privatizando. Y el conocimiento debe ser, como ahora lo mandata la Constitución y nuestra recién proclamada ley general, la primera ley general, debe ser un derecho humano. Y, pues, la ciencia para la humanidad y no para el dinero, para el lucro, para el negocio. ¡Maldito dinero! Sí, pero, Mariana, hay una resistencia de parte de científicos, ¿no?, acreditados, ¿no?, con sus laboratorios y con sus 80 títulos y todo lo demás, ¿no?, divulgadores de la ciencia, que resisten a esto, ¿no? Y desde que comenzaste tu paso por el CONACYT, han resistido, pero tienen un montón de privilegios. Desde afuera, uno los veía desde antes, pero ya cuando quedan expuestos, sí hay una enorme resistencia, pero no por un tema científico real, sino por los privilegios que yo tengo y que siempre he vivido, viajes a todos los congresos, Europa seis meses, no sé, todo eso. Sí, pero son privilegios que fueron repartidos entre un pequeñito grupo. Una élite científica. Una élite científica, pero dentro de los científicos, bueno, acabo de decir, que en 2017 y 2018 toda la comunidad científica quedó sin un peso para hacer sus proyectos, toda, pero sí había un grupo de científicos como los elegidos, digamos, que estaban en los órganos de representación, una representación ilegítima, ¿no? Estos corporativismos que se dieron en todo el gobierno neoliberal, el famoso o la famosa Asociación Civil de Interés Privado, Foro Consultivo Científico y Tecnológico, que lo que hizo fue suplantar funciones del CONACYT y además, cuando se instituyó, era ilegal. Y ellos, algunos seleccionados elegidos, se abrogaron la representación de toda la comunidad científica. Vean los que suaves, sí. Y además, bueno, también en estos programas de estímulos a la innovación, de lo que hablábamos de estas grandes transferencias, nosotros estamos estudiando ahora con mucho más detalle que una parte importante de esos recursos pasaban primero por algunas universidades grandes, universidades públicas. El TEC. El TEC de Monterrey, uno de los más beneficiados, pero también estaban ahí algunos de nuestros centros públicos de investigación, del CONACYT, que estaban siendo utilizados algo así como despachos privados para ir canalizando, triangulando estos recursos y desgraciadamente también algunas de nuestras instituciones más importantes. Eso es la ciencia, pero de la tranza. Además, como decías, a fondo perdido y entonces no tenían obligación de entregar resultados. Hablaste en la conferencia mañanera de grandes edificios, falsas ciudades del conocimiento, edificios blancos que ni se usaron. Ahora con la ley, que además ha sacado, ya ves que todo el mundo se vuelve especialista de un día para otro, y ahora son especialistas en ciencia y desarrollo tecnológico, la queja es, ¿por qué se dejó afuera a las instituciones de educación privada de la ley? No, no se dejó afuera, pero para nada. Ya no les da nada. Ahora sí es explícito cómo se les invita a participar, incluyendo con sus recursos. En el mundo entero, el financiamiento de la ciencia y estos aportes al famoso Producto Interno Bruto provienen mayoritariamente de la iniciativa privada. Y en México era justamente al revés. La iniciativa privada prácticamente no aportaba nada. Pero además, claro que en el CONACYT desde el 2000, bueno, primero de diciembre de 2018 y todos estos años, las convocatorias de investigación, por ejemplo, de proyectos de investigación o desarrollo tecnológico están abiertas para las instituciones privadas y compiten y hemos apoyado a muchas de ellas. También se apoya con becas y ahora que tenemos el Sistema Nacional de Postgrados, que no queda un solo estudiante sin beca de postgrados públicos de investigación y de postgrados profesionalizantes de interés público, porque cuando llegamos encontramos miles de estudiantes que no recibían beca. De matemáticas, de biología, no digamos de historia, todos los artistas fuera, música, todo eso no. Entonces, ahora hay criterios claros, estructurales y estructurantes. El presupuesto público debe priorizar el interés público, pero hay convocatoria a las universidades privadas para tanto participar en los proyectos de investigación y se les ha apoyado. Así se hace patria, con apoyo privado, la vacuna. Exactamente, por ejemplo, pero no a fondo perdido. Nos dejaron más de 10 mil proyectos tirados, sin ningún seguimiento. De hecho, tenemos ahí las fotos de todos estos, pues como los sótanos de Cofepris, nada más que CONACYT tenía sótanos en todas las secretarías y en todos los estados. ¡Ay, no! ¿Sabes cómo hablaste de los sótanos? ¡Ay, ay! Ya llegó otra vez este mono, ¿ves? ¿Qué quiere? No, John Kennedy es mi pastor. ¡Saxe! ¿Qué le pasa? ¡Saxe, denle sus whiskas y que se eche correr! ¡Saxe! Que le dé comida para gato. Y nosotros, bueno, vamos con una de sus acciones favoritas. Mujer, casos de la piña real. ¡Ja, ja, ja! Amigas, bienvenidas una vez más a su programa, Mujer, casos de la piña real. Soy su amiga Norma Piñal y estoy saltando de felicidad porque echamos para atrás el plan B. ¡Ay, qué alegría! ¡Puro batazo! Y por si fuera poco, recibí este premio que me dieron en Santo Domingo. ¡No, no, claro que no! Me lo dio la Asociación Internacional de Mujeres Juezas que casualmente... ¡Ay, yo presido! Y gracias a todo esto, he recibido sus flores y regalitos. Muchas gracias, bola de barberos, por todos estos privilegios, digo, presentes. Dice el presidente que el sistema judicial está podrido. ¡Ay, de veras! Pues déjeme decirles que cuando las cosas se pudren, salen mejor. Y como muestra, hoy les voy a enseñar a hacer un delicioso tepache. ¿Y qué se necesita? Pues una hermosa piña podrida, claro. A ver, Eunuco, alcánzame los ingredientes. Primero, se necesita un cuchillo cebollero. ¡Ay, para cortar de tajo todo lo que llegue del legislativo! Y de presidencia, que no nos sirva. ¡Ah, y para pelar la piña! Entonces, ¡ay, pelar la piña! Dejan la pura cáscara, la echan en un agua con piloncillo, para que se te pasen todas las cosas feas que te dicen en Twitter. Y ahí lo dejan, para que se pudra bien y bonito, justo como en nuestra amada Suprema Corte de Justicia. ¡Ay, no! Con el dedo no, vas a regar el tepache, mijo. Y ahora sí, después de algún tiempo, a brindar con este delicioso tepache de piña podrida. Salud y hasta la próxima, amigas. Aquí seguiré y no me quitaré. Los espero en el siguiente episodio de Mujer Casos de la Piñe Real. ¡Ay, échale más airecito, mijos! ¡Ay, por favor, qué calor! Además, como Pato Borgetti dice, no veo el color de sus pieles. ¡Échale ganitas, chayito! Mare, hubo su bailada de polémica alcaldesa. Es toda una vacilada, cada día está más gruesa. Hizo perreo intenso cuando se puso a bailar. Yo no digo lo que pienso, no se me vaya a enojar. Igual es mejor bailar y sacudir la cadera. A Sandra le va mejor ya no ser tan peleonera. ¡Boma! Estamos de regreso en Operación Mamut y seguimos platicando con la directora del CONACYT, María Elena Álvarez Buya, y creo que Nora Huerta. Tenías una pregunta que te acicala el chivigón. El chivigón, pero de verdad ya me saca ronchas, porque ya saben, ¿no? Los expertos. Ahora dicen que está militarizando la ciencia con este nuevo, con la nueva ley. Eres malvada, estás metiendo a los militares y a la marina, se les está dando todo el poder. Bueno, ¿qué tipo de investigación estamos imaginando que hagan y cuál es la participación o qué se está esperando de ellos? Bueno, mira, en el régimen pasado, la marina y la sedena, estas dos secretarías importantes del gobierno de México, recibían muchos recursos. Y de hecho había unos fideicomisos con CONACYT. Y pues era bastante opaco y además la sociedad no se enteraba y no se coordinaba todo este quehacer potencialmente útil para el país científico y tecnológico. Porque estas secretarías no son solamente, pues sí, ahí están las Fuerzas Armadas, pero hay laboratorios de investigación, hay posgrados, hay investigadores que no tenemos por qué dejarlos aislados del resto de la sociedad. Hoy, la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa están participando en cuestiones de salud, manejo del sargazo, prevención de fuegos forestales, atención de emergencias de todo tipo, comunicaciones, en fin, una gran cantidad de desarrollos tecnológicos que son de suma importancia para toda la población. Y la Junta de Gobierno, en la nueva y primera Ley General de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, ahora se ha fortalecido porque con la ley neoliberal ya pasada se redujo a su mínima expresión, igual que se hacía con las leyes neoliberales, para luego poder hacer reglamentos y lineamientos a modo y hacer la distribución de los recursos como se le ocurría o era mandatado por los grandes poderes, tanto económicos como políticos. Ahora tenemos en la nueva ley una Junta de Gobierno muy fortalecida con ocho representantes académicos directos, que además se van a ir rotando, académicos del sector privado y del sector social, entonces aumenta la representación real académica. No solamente se suma la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa, que hacen investigación científica, como ya dije, muy importante, se suma la Secretaría del Bienestar, el Instituto de los Pueblos Indígenas también, la Comisión de Derechos Humanos, en fin, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que también hace desarrollos de comunicación de muchos ámbitos muy importantes, se fortalece la Junta de Gobierno. Y ahí van a estar sentados para informar y para coordinar todos los desarrollos representantes científicos, tecnológicos, de estas dos importantes secretarías, también para asegurar que todo lo que se hace en el país esté coordinado en la misma mesa y optimizando los recursos, maximizar el bienestar al pueblo de México. Esa es la razón. Ahora, hay un tema interesante que me han llamado la atención de cómo un científico, un investigador, tiene que hacer 20 cosas para ganarse un sueldo. O sea, sus sueldos son 100 pesos y para llegar a los 800 tiene que ser a lesní, hacer estos, hacer esos materiales. Publicar bien artículos. Publicar bien artículos, dar un show en un cabaret. Es una locura. Y además, creo que es muy injusto hacer un sueldo bueno, que tengan un sueldo, pero no hacer 80 cosas que no les permitan hacer el trabajo científico, el trabajo de investigación que deberían. Desde luego. Y ese es un pendiente de las instituciones de educación superior que, bueno, autónomamente deben de, yo creo que reformarse a un nivel profundo para revisar las condiciones laborales. Y además, hacer justicia, no solamente a los investigadores de tiempo completo, también a los profesores que están formando a nuestros futuros y futuras científicas. Entonces, desde luego. Y el Sistema Nacional de Investigadores es una forma de reconocer a aquellas y aquellos colegas que son ejemplares y que tienen una carrera integral y que además están dispuestos a dar su talento a favor del país. Y ahora, pues, se ha recuperado ese carácter, pues, muy sustantivo del Sistema Nacional de Investigadores. No desaparece el ESNI, no eres fuerte. No, claro que no. Al revés, se fortalece el ESNI. De hecho, en estos cuatro años tenemos más de 40 mil miembros ahora en el Sistema Nacional y antes eran un poco más de 20 mil. Entonces, se ha aumentado el número de colegas que son parte del Sistema Nacional de Investigadores. Se ha fortalecido, se ha vuelto mucho más democrático. Y además, sí, eso sí, ahora se pide a los colegas que para ser reconocidos con el Sistema Nacional de Investigadores tengan una carrera integral, estén dispuestos a formar a nuevos investigadores, a hacer investigación realmente de frontera que luego redunda en independencia tecnológica para México o desarrollo tecnológico o ciencia que incida en algún problema urgente y que también ellos mismos colaboren en hacer accesible a las mayorías lo que están investigando, el acceso universal al conocimiento. Entonces, el ESNI se fortalece también con esta primera ley general. Lo que sí les molesta a los privados es que Felipe Calderón desvirtuó este sistema público y lo convirtió también en otro sistema de subvención a empresas privadas, a las empresas que han querido convertir a la educación en un privilegio y no cumplir con lo que dice la Constitución, que la educación a todos los niveles debe ser un derecho. Entonces, se fue privatizando el posgrado y además se fue generando un sistema de puntos muy fácil de simular y de engañar y entonces usaban las becas de Conacyt que se repartían además no a los estudiantes, no se entregaban como ahora directamente a los estudiantes, sino se repartían a las instituciones y ellos a su vez los repartían a los coordinadores e inclusive estudiantes aceptados por las propias universidades podían quedarse sin beca de Conacyt. No digamos todos los que estudiaban filosofía y a historia, aunque estuvieran en posgrados buenísimos. Y ahora todos los estudiantes de posgrado tienen una beca. Todos los estudiantes aceptados en un posgrado de investigación público tienen garantizada una beca de Conacyt si sus instituciones de educación superior no les han dado ya una beca. Y además las instituciones fortalecen su autonomía porque ya no hay este otro instrumento que decide si el posgrado es de calidad o no es de calidad. Intermediarios. Exactamente y además les da cuotas de becas cuando los estudiantes todos por igual con un sistema justo, transparente si son aceptados en un posgrado público de investigación tienen el derecho a tener una beca o de esa institución y si no Conacyt se las garantiza. Sean historiadores, químicos, matemáticos, biólogos, músicos, escritores, pintores que están haciendo un posgrado de investigación en todas estas áreas tan importantes o se están profesionalizando en áreas de interés público que son pues muchísimas todas las que se enseñan en los posgrados profesionalizantes de las universidades públicas generalmente. ¿Antes qué se hacía? Al seno de estas universidades públicas se usaban las becas de Conacyt como señuelos para generar negocios privados adentro de las universidades. Había una privatización por abajo del agua sin que nadie, bueno, ellos sí que sabían porque se metían su dinerito y esto hacía que las becas de Conacyt pues nunca alcanzaran. Se repartían, se repartían, se repartían. ¿Y qué pasa ahora con las becas de Conacyt y los estudiantes que libremente deciden que quieren entrar a una universidad privada? También pueden acceder a una beca de Conacyt. Ahí lo único es que la universidad debe estar dispuesta a establecer un convenio con el Conacyt y comprometerse a que no le va a quitar su beca al estudiante para cobrarse una gran colegiatura porque entonces sería otra forma de subvencionar a estas empresas privadas que han ido haciendo de la investigación y de la educación de postgrado en algunos casos de buena calidad en algunos casos lucro con la educación y la investigación. Exactamente, un privilegio y un negocio más que un derecho. Entonces nosotros sí apoyamos a los estudiantes que no encontraron lo que querían o que por alguna razón no fueron aceptados en un postgrado público y que sí fueron aceptados en un postgrado privado que está en el Sistema Nacional de Postgrado en donde están todos los postgrados avalados por la SEP. También se evitó esa duplicidad que había entre SEP y Conacyt y si la instancia se compromete a no cobrarle una mega colegiatura y quitarle su beca que el Conacyt el Estado le da en estos años a partir de que ya está funcionando el Sistema Nacional de Postgrados que entrega directamente las becas a los estudiantes no se ha quedado un solo estudiante de postgrados privados que las universidades nos han pedido que bequemos sin beca. Ahí está. Esa es una garantía con la nueva ley. Entonces, bueno, hay que festejar esta primera ley general que además va a ser un ordenamiento para todo el territorio nacional. Para los que andan diciendo que están matando a la ciencia. Escuchen, escuchen, ahí está lo que está sucediendo. Realmente vamos a la nocturnera y regresamos ya para despedirnos. ¿A poco? Sí. No, no, y le digo a Santiago Krill que me acompañe para solicitar la cancelación del fideicomiso de la Suprema Corte 20 mil milloncitos de... Y que contesta que yo quiero perjudicar a la familia de los magistrados. Pobrecito, ¿verdad? No, sacó el cobre. Yo por eso, fíjate, le digo a Santiago Krill que siga su camino ya, pero solo. No, hombre, ya ganó ahí los votos de los ministros. Se rayó. Es increíble que quiera dejar a nuestras familias en la miseria. Pero nada más el ministro lo maría y la... Quiere lanzarnos a la calle a mendigar un mendrugo de pan. No, hombre. Piense en nuestros hijos. ¿Qué les vamos a decir cuando los llevemos a un restaurante de lujo al pie de Guchón al Junán y les digamos que no podemos pagar la cuenta? Ah, caray, ¿qué le va a decir? ¿Qué vamos a decirles que nos tuvimos que bajar el sueldo a 150 mil pinchurrientos pesos? Me parece poco. Música. 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 La verdad es que nos quedan en muchos temas que platicar con María Elena Álvarez Buya pero seguro te invitaremos en otra ocasión para seguir vedando. Muchas, muchas gracias por estar aquí con nosotros por este esfuerzo que estás haciendo por transformar el Conacyt por privilegiar a las personas antes que al dinero y por aguantar estos embates bajos, arteros que resistes por estar transformando una institución tan importante. Gracias María Elena. Gracias a ustedes. Te has ganado una manzana. Te has ganado una manzana, maestra. Me encanta. Gracias Nora Huerta. Gracias maestro. Gracias Don Jairo, gracias a las cazadoras de Tepex, Pancabez, Almeca, con Chileosa y Sotres. Adiós. Música. 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 Oye, ¿qué sentiste María Elena? Me había mucha risa. ¿Alguna reclamación a nuestro querido Tacho que te hizo? Música.